Yo sé que hoy es miércoles. Ustedes están un poquito confundidos porque algunas personas dicen, ¿cómo así? Gonzalo Rodríguez no es el jueves. Bueno, hicimos un pequeño cambio por una pequeña situación que se presenta, pero nos alegra que todos ustedes hayan aceptado esa invitación y que estén con nosotros nuevamente para continuar con este programa maravilloso de espiritualizarse. Mi querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un inmenso abrazo. La gente dice, ¿cómo así? Hoy es miércoles, ese jueves, ¿cómo es la cosa? Bueno, es que por desgracia esta noche viajo a Europa y me mudo, vamos, voy a estar ya en Europa hasta octubre, ¿no? Y claro, justo el jueves por la tarde estoy aterrizando, entonces era muy difícil, no podía cambiar el día por una serie de circunstancias y digo, bueno, pues lo adelantamos un día esta vez y luego ya volvemos a los jueves como siempre, ¿no? No, Gonzalo, muchas gracias por ese esfuerzo y ese gran compromiso que usted tiene permanentemente con todos nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que es de gran interés para todos los seres humanos. Cuando vivimos en un mundo tan abundante, hay personas que la disfrutan, hay personas que carecen de algunas cosas. ¿Es lo mismo abundancia que riqueza? ¿Es lo mismo abundancia que tener dinero? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar todo lo que está planeado para que disfrutemos, pero que no sabemos cómo alcanzarlo? Bueno, buena pregunta, como siempre. Vamos a ver, la abundancia como yo la entiendo, ¿no? Como debemos entender la abundancia, por supuesto, por supuesto incluye el hecho de tener suficientes recursos económicos para tener una vida digna y apropiada, ¿no? Pero no se limita a ello. O sea, una persona abundante, o sea, no es lo mismo ser una persona rica, o sea, que decir que tengo mucho dinero, que ser una persona abundante, porque una persona abundante, por supuesto, tiene el dinero suficiente para tener una vida digna, ¿no? Según lo que le corresponda por ley, pero la abundancia incluye el tener también resultados en tu vida que exceden, o sea, que van más allá que el dinero, ¿no? De estos resultados, pues, hemos hablado otras veces, ¿no? Pero incluye, pues, aparte de tener los recursos suficientes, pues, tener buenas relaciones humanas, la salud, la adaptación al medio, ¿no? Esos son, digamos, algunos de los resultados externos que yo incluiría en la abundancia. Y también resultados internos, ¿no? Como la paz, la felicidad y espíritu de servicio, ¿no? Entonces, esa es, para mí, la persona abundante, ¿no? Como siempre, claro, para ser abundante, pues, tenemos que subir el nivel de conciencia, tenemos que ir trascendiendo el ego, porque tú puedes ser una persona rica, pero tener mucho ego, ¿no? El ego se relaciona con lo finito, es el alma la que se relaciona con lo infinito, ¿no? Y, por lo tanto, pues, para ser abundante, uno tiene que meter el alma en la ecuación y uno tiene que aprender a vivir desde el alma, ¿no? No desde el ego, ¿no? Y cuando eso ocurre, el universo te muestra la ley y, claro, tú empiezas a ver que todo mejora en tu vida, incluido los recursos económicos, ¿no? Y eso, pues, hay que dejarlo claro, ¿no? Fíjate que a mí me gusta hablar de una ecuación matemática, ¿no? Que garantiza la abundancia, porque ya sabes que yo creo que Dios es el mejor matemático del mundo, ¿no? Completamente. Siempre se puede con las matemáticas, ¿no? Pues, fíjate esta ecuación que te propongo, una ecuación matemática a considerar, ¿no? Que es, fíjate, propósito correcto, empecemos por arriba, intención, propósito correcto, más información correcta, más acción correcta, igual abundancia. Propósito más información. Información correcta, más acción correcta, se lleva a la abundancia, ¿ves? Entonces, por eso, los altos niveles de conciencia tienen garantizada la abundancia, ¿no? Porque en esos altos niveles se da estas tres cosas, ¿no? El propósito correcto, la comprensión correcta y la acción correcta. Y eso siempre te lleva a la abundancia porque el universo te muestra la ley, ¿no? Y además, los altos niveles de conciencia son más eficientes que los bajos, ¿no? Te pongo un ejemplo tonto, ¿no? Pero como sé que es bueno a veces poner ejemplos, ¿no? Vamos a ver, una vez me ocurrió lo siguiente, hace muchos años, cuando yo todavía trabajaba, ¿no? Recuerdo que una de las cosas que no sé por qué cayó en mis manos es una empresa que quería, pues, abrirse paso, ¿no? En un país, ¿no? Y tenía una tecnología buenísima, ¿no? Para limpiar pantanos que no tenía nadie más. Ya sabes que los pantanos hay que limpiar el fondo de vez en cuando porque si no se monta ahí un botón de fango y no sé qué y tal. Y resulta que había recibido el gobierno tres ofertas, dos de 25 millones de dólares de costo y una de tres. Y resulta que la de tres, claro, era mucho más tecnológica, no había que llevar excavadoras, era todo electroquímico, no sé qué y tal. Pues no eligieron la de tres porque decían que si elegían la de tres no había sitio para que ellos cobraran su comisión, ¿no? Claro, si eligen la de 25, medio que nadie se entera mucho, ¿no? Pero claro, una de tres no puedes dedicar dos y medio a la comisión, ¿no? Claro, pues fíjate como la falta de nivel de conciencia provoca no abundancia, porque el gobierno se acaba gastando 20 millones de dólares más de lo necesario que podría ser dedicado a educación, a otras cosas mucho más interesantes, ¿ves? Y además esta tecnología que es buenísima, pues claro, no se llega a desarrollar porque nadie la contrata, porque no pueden cobrar su comisión. Entonces se produce un doble daño, no sé si me explico, ¿no? Esto es un ejemplo de por qué cuando los niveles de conciencia son bajos nunca hay abundancia. Por ejemplo, ¿quién montaría hoy una fábrica en Siria para que te caigan siete bombas encima, ¿no? O en Ucrania, o, ¿sabes? Claro, donde hay, ¿sabes? Guerras, desorden social, falta de orden, falta... Pues claro, la corrupción, ¿sabes? Y la inseguridad jurídica nunca producen eficiencia, ¿no? Nadie quiere invertir allí, esos sitios no se desarrollan. Entonces ves que la abundancia está muy ligada al nivel de conciencia, ¿no? Ese es el asunto. Esta fórmula es maravillosa, González. Sí, es muy buena, sí. Maravillosa, porque es que vamos a analizarla, porque las personas están conectadas con nosotros, que es una comunidad que yo vivo agradecido con Dios todos los días, porque nos podemos reunir a aprender juntos. Si tenemos esto claro, todo funciona. Primero que todo, un propósito. Ese propósito, podríamos decirlo, Gonzalo, es en qué yo puedo ayudar a que el otro, por supuesto, todo va incluido lo mío también, pero aquí ya estamos hablando como de construir un proyecto, un plan. ¿Qué puedo hacer yo para que el mundo sea mejor? Claro. ¿Qué puedo aportar? Hace un momento atrás estaba, antes de iniciar este encuentro de hoy, estaba buscando apoyo de la automatización para los mensajes de WhatsApp, porque son tantas las personas que se están conectando, tantas y tantas, gracias a Dios, que nosotros aquí no damos abasto, entonces vamos a ayudar. Alguien se da cuenta que eso está pasando y dice, oiga, venga, yo tengo aquí algo para que ustedes lo usen, y creo haber encontrado algo, estamos en eso. Entonces, el propósito es servir. Ese propósito es fundamental, el primero. Claro, claro. Es que fíjate, si esto está en todas las enseñanzas espirituales, ¿de acuerdo? Yo siempre cito más el Evangelio en estos encuentros que lo oriental, porque al final nuestra cultura, pues esperamos que está igual en las filosofías orientales. La idea es ama al prójimo como a ti mismo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Entonces, un propósito correcto siempre incluye el hecho de que yo voy a hacer lo mejor para mí mismo y para los demás. Es que tiene que coincidir, o sea, es que no hay una separación entre lo que es bueno para ti y es bueno para otros, ¿no? Y esa capacidad de servicio, ¿verdad? Es una capacidad necesaria para la abundancia. Te pongo otro ejemplo. Conocí el caso de un señor que conté, creo que he contado en tu charla alguna otra vez, pero bueno, no es malo repetirlo porque vamos ya por las veintitantas y a lo mejor siempre hasta se ha olvidado lo que se ha dicho en la dos o en la tres, ¿no? Yo era este chico que se había casado muy joven de penalti, ¿verdad? Y justo nada más acababa la carrera de derecho y tenía que pagar los pañales del niño, ¿no? Entonces, claro, el único solo recibía ofertas de camarero y el tío pues aceptó, ¿no? Una de las ofertas de camarero porque tenía que pagar las cuentas. Y en vez de ir frustrado al trabajo porque él era abogado y él, ¿sabes? ¿para qué iba a trabajar de camarero o lo que sea? Él decidió dar lo mejor de sí mismo y ser de servicio a todos los clientes y ir muy contento y alegre. Bueno, pues empezó a llenarse el restaurante, al año el dueño le propuso montar un segundo restaurante donde él iba a ser el gerente y un año después vinieron unos inversores y le propusieron montar una cadena de restaurantes, ¿no? Ahora tiene 400 restaurantes por todo el mundo, es millonario y me dice menos mal que nunca trabajé de abogado, ¿ves? Pero fíjate lo importante de la ley, ¿no? O sea, es decir, que él fue a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? En ese trabajo que otro hubiera hecho de una manera más frustrado o más tal o más desgana porque no era para lo que él se había preparado o había estudiado, ¿no? Pero no recibía ofertas de bufetes a pesar de tener un buen currículum, ¿no? Y tuvo que pagar los pañales del niño y ponerse a trabajar de camarero, ¿no? Pero lo hizo con todo su corazón, dio lo mejor de sí mismo y el universo le mostró la ley. ¿Ves? La oportunidad sería... Claro. Y fíjate en lo que... Uf, lo que después ya... Y entonces decía menos mal que nunca trabajé de abogado, ¿no? Porque no estaría donde estoy ahora, ¿no? Entonces... Pero ahí hay algo, Gonzalo, perdón que lo interrumpa, hay algo que es importante, que lo anoto aquí como para reflexionar. Muchas veces el ego se interpone en esa posibilidad de nuestra prosperidad o abundancia. Claro. Porque si ese señor que usted nos está contando, que usted conoce esta experiencia, hubiese tenido un ego desbordado, ¿no? Un ego de esos que dice, vea, yo estudio en tal lado, yo no voy a... Nada de esto hubiera sucedido. O sea, el ego nuevamente, cuando nosotros no lo tenemos bajo control, nos impide que vayamos avanzando. Esto es así. Tú lo has visto con claridad, pero también has visto con claridad cuando funciona la ley, que es que cuando tú te pones a favor de ley, la ley te tiene que mostrar el resultado, porque es como tú aprendes. Es como cuando haces un buen examen en la escuela, el profesor te pone una buena nota. No sé si me... Entonces, tiene que mostrar con la nota si has hecho un buen examen o no, ¿verdad? Y entonces, claro, cuando... Lo más importante, fíjate, en el trabajo profesional, lo más importante de todo, aunque ahora hablaremos de algunos valores que hay que desarrollar, ¿no? Para también garantizarse la abundancia, pero lo más importante en el trabajo profesional es aprender a dar lo mejor de ti mismo, te guste o no te guste el trabajo. O sea, ¿sabes? Y dejar los resultados en manos de Dios. Si tú das lo mejor de ti mismo y de alguna manera aprendes a disfrutar lo que hagas, el universo te mostrará la ley y te traerá 800.000 oportunidades. Mira, me pasó el otro día. Viene un chico joven, estaba bloqueado profesionalmente, vino a hablar conmigo, a pedirme consejo, que estaba harto de su trabajo, que tal. Entonces, claro, él estaba resistiendo, ¿no? El trabajo. Yo le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es dar lo mejor de ti mismo en el trabajo en el que estás. Y estar en paz y dejar los resultados en manos de Dios. Pero da lo mejor de ti mismo. Y tú ya verás, como en breve, por la ley... Pues efectivamente, el chaval me comprendió, cambió de actitud, empezó a... Y al mes y pico me llamó, oye, no sabes lo que me ha pasado, hice lo que me recomendaste, tal cual, y me han hecho una oferta maravillosa para irme a otro sitio que me encanta, ¿me entiendes, no? Entonces, esto es así. O sea, la ley es la que crea la realidad y siempre que estamos a favor de ley, pues nos pasan cosas más agradables y tenemos mejores resultados porque el universo nos muestra la ley. Sí, Gonzalo, estaba recordando y lo digo, pues lo cuento como anécdota con lo que usted nos está compartiendo. He tenido dos casos de personas que... Yo soy un ser humano que a mí me gusta apoyar a las personas, me gusta que la gente avance, pero he entendido que uno puede dar agua, pero no puede dar sed, ¿no? Hay gente que no tiene ganas. No tiene ganas, ¿no? Pero se queja. Sí, claro. Es que ahí es donde está el problema. Se queja, pero no demuestra las ganas. Entonces, le iba a comentar que dos casos que he tenido seguidos de personas que he querido darles la oportunidad para que trabajen con nosotros, para que nos ayuden en todos esos procesos. Y lo primero que llegan, y lo digo literal porque así lo he visto, es así. Claro. ¿Y toca hacer eso? Sí. Sí, sí. ¿Toca hacer eso? O sea, cosas que en lugar de llegar con el entusiasmo, y entonces uno mira cómo el destino entre nosotros lo vamos marcando con nuestro comportamiento. Y usted decía un día, o sea, nadie se puede quejar de que no le hayan dado una oportunidad. Lo que pasa es que las hemos tenido, pero no las vemos. Claro, hijo. Es que, mira, yo creo que en esto también ha habido históricamente un poco de confusión, ¿verdad? Y la confusión, en mi opinión, viene de una mala traducción de las Escrituras, ¿no? Porque fíjate que, por un lado, el Evangelio nos dice, tú dedícate a trabajar dentro de ti, que todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Ves? Por ley. Es lo mismo, ¿no? Bien. Pero eso tenía, estaba opuesto a lo que dice el Génesis, ¿verdad? Porque el Génesis, hemos leído la Biblia, el Génesis dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pues claro, ¿en qué quedamos? ¿Te vas a ganar el pan con el sudor de su frente o te va a venir todo por añadidura, ¿no? Esas son como enseñanzas opuestas, ¿no? Pero ahí la clave está en que la palabra pan del Génesis está, en mi opinión, mal traducida. O sea, te ganarás la sabiduría con el sudor de tu frente, no la vida. No sé si me explico. O sea, el pan te lo ganas, como tú has dicho, con entusiasmo, con, ¿me entiendes? Con disfrutando lo que haces, porque disfrutar lo que haces, aprender a disfrutar lo que tengas que hacer en cada momento, eso también está en la ley, porque hemos venido a crecer disfrutando, no a crecer sufriendo, ¿verdad? Entonces, ya ves que si en vez de la palabra pan del Génesis ponemos la palabra sabiduría, ya cuadra todo. Claro que nosotros venimos a ganarnos la sabiduría con el sudor de nuestra frente, porque eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Vivir el destino, las cosas que todavía no sabemos, pero el sustento no nos lo tenemos que ganar con el sudor de la frente, sino con el entusiasmo, la confiabilidad, la capacidad de compromiso, el respeto, en fin, una serie de valores internos que tenemos que generar para generar abundancia, el primero de los cuales ya has identificado tú, porque claro, es el entusiasmo. Claro es que si no tenemos entusiasmo, no estamos poniendo la energía en acción, o sea, no estamos poniendo nuestra capacidad en acción, ¿verdad? Por lo tanto, el aprender a generar entusiasmo con nuestra función es uno, es el primer valor que de alguna manera tenemos que generar internamente para que la ley nos muestre la ley, no sé si me explico, ¿no? Porque al final el alma viene a aprender valores internos, ¿verdad? Y la ley responde a eso. Entonces, como nosotros indirectamente creamos nuestra realidad, pues claro, si sabemos tener entusiasmo, pues ya hemos conseguido, ¿verdad? El primer valor de la abundancia que tenemos que generar para que nuestra vida sea abundante, ¿no? Por ejemplo. Sí. No, entusiasmo significa Dios dentro de nosotros, Gonzalo. Claro, claro. Dios dentro de nosotros. Entonces, una persona, yo siento que es maravilloso cuando uno se encuentra con alguien. Claro. Yo tengo un proyecto en mi cabeza y ven, Dios quiera que lo podamos desarrollar. Cuando uno sale a la calle y uno encuentra gente llena de vida, con esa alegría, con ese deseo, le venden a usted un vaso de jugo, qué sé yo, y cuando se ven que se lo están tomando, le digo, ¿le gustó? Sí, señor, mire, le doy una pruebita más para que usted lo disfrute. O sea, esa alegría con la vida y esa fuerza con la vida, eso genera algo maravilloso. Aquí a la vuelta en mi casa, aquí en mi país, Colombia, Gonzalo, pues hay ventas callejeras. Sí, sí. Con los carritos que venden. Y aquí a la vuelta había un señor que vendía sus aguacates, sus naranjas, sus cosas, y cuando salimos del supermercado con mi señora, una alegría, y tenía diez aguacates, diez, o sea, poquito. Sí, sí. Con un entusiasmo grande. Y uno dice, ¿cómo va creciendo cuando va contagiando de esa energía todo lo que pasa? Ahí viene la magia. Y al final le compras los aguacates y lo que haga falta porque, claro, todo. Si tuviera más aguacates, más aguacates que vendería, ¿no? Fíjate, para generar entusiasmo tenemos que tener una alta energía a nosotros, claro. Y entonces, tenemos que tener una alta energía física, o sea, cuidarnos físicamente para poder tener energía física. Tenemos que tener una emoción aquietada, o sea, que solo sea la emoción positiva. Porque cuando tú tienes el cuerpo emocional revuelto, entonces unas veces expresas una positiva y otra una negativa según venga la cosa, ¿no? Pero cuando tienes el cuerpo emocional aquietado, tú eliges la emoción que quieres mostrar. No sé si... Y puedes hacerlo, ¿no? Entonces, y luego estar enfocado mentalmente en lo que estés haciendo y estar espiritualmente alineado, de forma que los cuatro cuerpos, ¿verdad?, estén trabajando juntos para poder mostrar ese entusiasmo, ¿no? Y esa capacidad de mover energía, ¿no? Y eso lo nota todo el mundo, ¿no? O sea, a veces llegas a una tienda, a un restaurante y te atiende alguien que está ahí fastidiado, que no... Ya te has fe... Ahora te atiende una persona con entusiasmo, con alegría y ya, quieras que no, tu experiencia como usuario o como cliente es distinta. Entonces, claro, por eso en el servicio a los clientes, pues tienes que mostrar entusiasmo como el primer valor, ¿no? Para que generar abundancia. Por ejemplo, otro valor importantísimo es la confiabilidad, ¿vale? Que la confiabilidad también requiere un cuerpo, no solo honestidad, sino un cuerpo emocional aquietado, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que hay un problema, hay que resolver una empresa y tal, y tú eres el jefe y te vienen a contar el problema y tú sacas las piernas por alto y te enfadas, ¿verdad? La segunda vez no te lo cuentan. Explico, o sea, claro, la confiabilidad es importantísima. Por ejemplo, ese señor que vende aguacates o lo que venda, ¿no?, en su puesto, ¿no? Pues claro, si tú un día le comas un aguacate y tiene, yo qué sé, está podrido por dentro, pues ya la segunda vez no lo haces, no sé si me explico, ¿no? O te vas a otro sitio, o sea, tú tienes que confiar que ese señor ha elegido bien el aguacate, que el aguacate es bueno, que te vas a ver bien cuando te lo comas, o sea, tú tienes que poder confiar, ¿no? Mira, me pasó a mí, yo me acuerdo que antes en casa yo bebía un vino que en España que era muy bueno y que a todo el mundo le gustaba y tal, pero llevo un momento que compré dos cajas de vino y me salieron mal las botellas, pues ya no me atrevía a comprar la tercera y tuve que cambiar de marca, no sé si me... Entonces, esa confiabilidad, ¿no?, de que lo que tú vas a vender, que el producto que tú vas a poner delante de los clientes, que lo que tú vas a hacer sea bien, sea de calidad, la gente pueda confiar que no tiene que estar vigilando, ¿no? O sea, porque eso se carga un producto y se carga la abundancia, ¿no? Por ejemplo, el tercer valor es la capacidad de compromiso, ¿no? Que seas capaz de dar lo mejor de ti mismo, o sea, fíjate que nosotros tenemos derechos, pero los derechos que tenemos son resultado de nuestro compromiso, si no, no tenemos derechos. Si no hay compromiso previo, no generas derechos, ¿verdad? Entonces, el que se queja de lo que tiene o no tiene y tal, pues no está valorando lo que sí tiene y, por lo tanto, no está comprometido. ¿No se me explico, no? Por eso me hablabas tú antes de la palabra queja, ¿no? La palabra queja significa que falta compromiso. Y ese es el tercer valor, ¿sabes? Confiabilidad, entusiasmo y capacidad de compromiso. Son tres valores que tenemos que desarrollar, ¿verdad?, si queremos garantizar nuestra abundancia, ¿no? Por ejemplo, el cuarto valor, yo te voy a hablar de seis o siete valores internos que tenemos que desarrollar si queremos generar abundancia en nuestra vida, sin duda ninguna, ¿no? Entonces, el cuarto valor es el respeto, ¿verdad? Es permitir a los demás tener sus experiencias de destino, cometer sus errores, ¿verdad?, correspondientes y ser benevolentes con ello, pues para no perder energía a nosotros, ¿no? El quinto valor, del que me gustaría comentar, es la lealtad, ¿no? Porque, claro, las normas unilaterales generan obligaciones, ¿verdad? Pero son los acuerdos bilaterales los que generan compromiso, ¿ok? Entonces, lealtad es respetar tus acuerdos con las personas. Me espere, es como si este señor del aguacate te dice, pues mire, señor, hoy no tengo aguacate, pero si usted pasa mañana, yo mañana sí voy a tener aguacate y si usted se molesta en venir, yo le podré vender unos aguacates estupendos a muy buen precio, tal. O sea, muy bien, pues si ha llegado ese acuerdo contigo, que lo cumple. No sé si me explico, ¿no? Y cuando tú pases mañana, te encuentras que hay aguacates y los compras, ¿no? Entonces, esa lealtad con los acuerdos, ¿no? Esa lealtad con los acuerdos es muy importante, ¿no?, para poder generar abundancia. El sexto valor es el servicio que tú ya has identificado antes, ¿no? El que más da, más recibe. El que más hace, más necesita. ¿Sabes? Dar a los demás lo que nos gustaría a nosotros recibir, ¿no? Si estuviéramos en la posición cambiada, ¿no? Y, bueno, todo el mundo al final vive de vender algo que crea valor a otro, ¿no? O sea, por ejemplo, un médico vive de cobrar unos honorarios por intentar mejorarte la salud o arreglarte una enfermedad. Un arquitecto te crea valor porque tú y yo no sabemos calcular una casa que no se caiga y el arquitecto sí, ¿no? O sea, y tú das una información espiritual muy buena a la gente que la aprecia, que la necesita, que la ayuda a crecer. O sea, todos vivimos de alguna manera de aportar algo a otro que le da valor, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, ¿no? Mira, una vez, otro ejemplo, ¿no? Una vez me pasó en España lo siguiente. Sabes que tuvimos una crisis económica gorda en España hace muchos años, como en el resto del mundo, en el 2008. Y entonces vino a verme un señor y me dice, mire, don Gonzalo, yo estoy sin trabajo porque yo trabajaba en la construcción y ahora, claro, se ha parado toda la construcción y estoy sin trabajo. Y a mí me gustaría, pues, que usted me diera una oportunidad, si usted puede, pero yo, le dice, estoy dispuesto a mostrarle mis valores. Estoy dispuesto a trabajar para usted dos meses gratis, en lo que usted diga. Y usted en esos dos meses me evaluará como persona, verá si puedo crear valor. Y si usted está contento con lo que yo haga, pues le pido que me dé trabajo después. Pues, o si usted no puede o no tiene, pues que usted me recomiende a un amigo suyo, lo que sea. Pero antes quiero yo mostrarle mis valores y quiero que usted me autorice a trabajar gratis para usted dos meses, en lo que usted diga, y luego ya vemos lo que podemos hacer. Ahora le contraté al instante. Al instante. Claro, porque es que lo normal en la institución de trabajo es que la gente empiece, dice, oye, ¿cuál es el sueldo? Oye, ¿cuántos días de vacaciones? ¿Y cuál es el horario? Ya empezamos mal. Primero pregúntame cuál es la función, o sea, cuál es el trabajo a realizar. Y luego ya entraremos en todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso digo que, por ejemplo, este hombre, pues, tuvo compromiso, tuvo servido, no, no solo le contraté a él, sino que años después contraté a su hijo. O sea, y este es un hombre sensacional, tenemos una gran amistad, nos llevamos muy bien, hace muchos años que trabaja para mí en muchas cosas, ¿no? Y bueno, y estamos encantados, ¿ve? Pero este hombre tuvo la actitud correcta, ¿no? Es decir, usted déme una oportunidad, yo trabajo gratis dos meses. Nadie te ofrece eso, nunca. Pero claro, ante esa oferta, yo no pude decir que no, es que me conmovió. Claro. Pero este hombre tiene algo que los demás no tienen y, por supuesto, me lo voy a contratar. Él sabía que tenía. ¿Qué? Claro. Él sabía que tenía. Pero has visto, ¿no? Porque claro, es que hay tantas otras entrevistas de trabajo hechas, ¿no? Que empiezan por, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y cuál es el horario? ¿Y cuántos días de vacaciones? Y digo, ¿usted tiene ganas de trabajar? No sé qué decirlo, claro, porque ya en la entrevista ves que el tema va por otro lado, ¿no? Y entonces, pues, fíjate, si todo el mundo tuviera la actitud de este hombre, cuánta gente encontraría trabajo, ¿no? Pero hay que tener esa actitud, ¿no? Sí. Y eso, cuando lo escucho, Gonzalo, hay muchas reflexiones que llegan. Definitivamente, nosotros construimos eso con nuestra forma de ver la vida. O sea, en lugar, aquí sucede, yo no sé, bueno, yo conozco España y en algunas partes, de pronto, la comunicación no es tan amable en algunos puntos, ¿cierto? Pero eso es una oportunidad también. Pero cuando uno dice, aquí llega, a veces sucede que entra uno a un almacén y están hablando, a una tienda, y están hablando las dos o tres personas que trabajan ahí y se molestan cuando usted entra. Sí, claro. Increíble. Sí, sí, sí. Pero es que es tenerlo todo al revés. Eso es una falta de conciencia. Porque, verás, esas personas en el almacén, lo primero que tienen que comprender es que su trabajo en el almacén no puede durar si no hay ventas. Así es. Porque el almacén quebrará. Y entonces, si el almacén quiebra, el primero que se queda sin trabajo son las personas que trabajan en el almacén o en la tienda, donde sea, ¿no? Entonces, claro, ya es empezar viendo las cosas al revés, ¿verdad? Entonces, ahí no hay entusiasmo, ahí no hay compromiso, ahí lo que no están es cobrando un sueldo y pasando el rato. Pero, claro, eso no va a durar. La ley lo va a quebrar, ¿no? Porque no están de acuerdo con la ley. Es al revés. O sea, cuando llegara un cliente tendrían que cortar lo que están haciendo, atender al cliente y asegurarse que el cliente compra más de lo que tenía pensado comprar. No sé si te explico. Claro. Y además, esta persona, por su falta de conciencia, yo creo que una vez compartimos los dos esta historia, Gonzalo, cuando yo tenía una oficina en un centro comercial y había unos vigilantes que trabajaban en el parqueadero. Creo que una vez se lo compartí. Creo que sí, pero bueno, no es malo recordarlo porque son ejemplos. Había uno que uno cuando llegaba tenía una mirada de desprecio hacia la persona que entraba. Perfecto, no hay ningún problema, ¿no? El trato no era nada amable. El otro era dependiendo el clima. Si estaba haciendo frío o estaba haciendo calor, entonces se comportaba de esa manera. Pero había uno en particular que lo recuerdo siempre porque cuando yo llegaba a parquear mi carro ahí me decía, don Cristian, ¿cómo está? Bienvenido. Qué gusto verlo. ¿Cómo está la familia? Por favor, déjeme el carro aquí. Si no hay cupo aquí, déjeme la llave. Yo ya le parqueo. O sea, una cosa maravillosa. Un día bajé al parqueadero, Gonzalo. Bueno, pasaron varios días y no lo veía. Y yo no lo veía. Y entonces yo dije, ¿qué pasó con este señor? Entonces le pregunté al primero que tenía una cara bastante fuerte. Digo, oiga, ¿qué pasó con este señor que no lo he vuelto a ver? Me dice, el tipo es muy de buenas. Yo le dije, ¿qué significa de buenas? Me dice, el señor que tiene al lado suyo la oficina abrió un supermercado y se lo llevó de gerente. Claro, ¿lo ves? Y me dice esto, Gonzalo. Y yo llevo 10 años aquí y aquí me quedé. Y él llevaba tres meses y ahora es gerente. Definitivamente la suerte es para unos y para otros no, ¿no? La suerte, claro. Yo decía, pregúntale al espejo. Claro, es que, claro, ¿ves? Él había sido amable con otro señor y abrió un supermercado y dijo, yo quiero a este hombre de gerente del supermercado. Claro. Y así fue, tal cual, porque el señor era el vecino mío. Y eso sucedió. Entonces nosotros no nos damos cuenta que cuando viene alguien hacia nosotros y nosotros le podemos servir, lo voy a colocar en este término para que usted, por favor, nos dé el contexto de esto, pareciera que viniera el futuro hacia nosotros y nosotros estuviéramos dispuestos a recibirlo o a rechazarlo. Claro. De la forma como lo atiendo, como lo trato. Así es, así es. Y entonces, fíjate, pero claro, este hombre, que lleva 10 años ahí, ¿verdad? Es que, claro, el hombre pobrecillo no tiene comprensión espiritual, ¿no? No comprende que la suerte no existe en el universo, que solo existe la ley, ¿vale? Fíjate que el Evangelio nos dice, hasta el último pelo de tu cabeza está contado. O sea, tú dime eso que deja la suerte, ¿no? Pero ya olvídate del Evangelio o de Jesucristo o de Buda. O sea, ahora vamos a hablar de Einstein, ¿vale? Ok. Palabras de Einstein textuales. O sea, no existe la suerte en el universo. O sea, ¿me explico? Dios no juega a los dados. Por eso le costaba comprender lo probabilístico de la física cuántica, ¿no? Porque para Einstein... O sea, entonces, mira, una cosa muy clara. No existe la suerte en el universo. Si a una persona le toca la lotería y a otra no, es porque esa persona se ha hecho correspondiente de una manera o de otra para que le toque la lotería. Y, bueno, no existe la suerte, ¿entiendes? Pareciera loco, Gonzalo, que uno dijera, es que al menos la compró. Porque hay gente que la quiere ganar. La compra. Pero si no la compras no te va a tocar. Esa es la acción. O sea, al menos la compró. Claro, al menos la compró, efectivamente, ¿no? Pero hay gente que necesita ese aprendizaje de manejar recursos nuevos y muchas veces lo hacen mal, como sabes, y luego acaban más arruinados que antes de que le tocaran, porque de esto ha habido muchos casos, ¿no? Pero no existe la suerte, ¿no? Entonces, este ejemplo que me pones del parking, si me lo habías puesto ya en nuestras conversaciones, no me acordaba, ¿eh? Y me parece fantástico que lo hayas sacado, porque es una demostración más justo de lo que os estaba diciendo, de cómo funciona la ley, ¿no? Fíjate que es muy parecido al del abogado y al restaurante. Es muy parecido, claro. Tienes que estar comprometido, tienes que hacer las cosas con entusiasmo y mira cómo las oportunidades te vienen, ¿no? Entonces, te voy a hablar de tres cosas, tres valores más, solamente por tenerlo en la lista y que quede grabado, ¿no? De dónde podemos trabajar para sacar abundancia, ¿no? Por ejemplo, estar abiertos al aprendizaje, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se sitúa en su zona de confort, pero luego su función ya no es tan interesante para los demás y a lo mejor tiene que cambiar de función. Por ejemplo, las empresas que hacían cassettes o se reinventan o ya no se venden cassettes. Ahora se vende MP3 o se vende lo que sea, ¿no? Entonces, la Maxwell, que hacía cintas, ¿te acuerdas? Cassette, Maxwell. Por eso ya no vende cassettes. Entonces, tenemos que proteger a los trabajadores, claro que sí. Pero no tenemos que proteger los trabajos. O sea, si tú eres minero de carbón y el carbón ya no se usa porque contamina y ahora se usa por la electricidad, yo qué sé, por viento, pues tendrás que reinventarte y aprender a montar molinos de viento, no sé, ¿no? Entonces, vamos a proteger a esos trabajadores, pero no podemos empecinarnos en proteger trabajos o funciones que ya no tienen uso. No sé si me... Porque muchas veces, bueno, subvenciones a la mida de carbón, pero para que usted quiera sacar carbón que nadie compra ya. Lo que tenemos que hacer es invertir ese dinero en, digamos, formar o reeducar a esos trabajadores para que haga una función cuyos productos ahora sí lo quiere la gente. No sé si me... Entonces, por eso en esto hay mucha confusión y es bueno aclararlo, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, en la vida hay que tener una tolerancia razonable al riesgo si quieres ser abundante, no sé. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis hijos que ante el riesgo caben como tres actitudes diferentes, ¿no? Primero la actitud del funcionario, ¿no? Oye, yo quiero mi cheque mensual con toda seguridad, etcétera, etcétera. Y no quiero correr ningún riesgo porque, fíjate, yo con esto ya pago mi alquiler. Bueno, pues ese hombre recibirá probablemente siempre ese cheque, pero nunca más que eso, ¿no? La segunda actitud al riesgo es la de que yo llamo la del empresario, ¿no? El empresario toma riesgos calculados. Te puede salir bien, te puede salir mal, pero toma riesgos calculados. Y luego está la actitud del jugador, ¿no? Que toma mucho riesgo todo el rato, ¿me entiendes? Y claro, el jugador, si te va bien, te pasa todo el mundo por la izquierda, pero antes o después la ley hace que te equivoques en algo y ¡bum! Entonces te pegas una caída muy fuerte, ¿no? Entonces, fíjate, yo animo a la gente a que se sitúe en un riesgo razonable. O sea, ¿qué es la actitud del empresario? O sea, riesgo calculado, pero no cero riesgo como el funcionario y no riesgo absoluto como el jugador. Porque la ley no responde a eso. La ley responde mejor al riesgo calculado. Porque el riesgo calculado significa un cierto grado, un cierto grado de abandono, ¿no? En la voluntad de Dios, en lo que ocurra, en lo que sea. Cosa que el funcionario no tiene y el jugador tampoco. No sé si me... Sí, completamente. Y por eso responde mejor a la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues uno tiene que revisarse por dentro y ver qué tolerancia al riesgo tiene uno, ¿no? Porque, claro, imagínate que este niño que estaba en el parking ganando su dinerito y tal y luego le ofrecen ser gerente de no sé qué y de... Ay, no sé si yo me atrevo con esto, a ver qué va a pasar. Aquí tengo mi sueldo. No sé. Bueno, pues si te ofrecen eso, tienes que irte de gerente y dar un salto para adelante tú y aprender lo que tienes que aprender de nuevo para tal, pero tienes que aceptarlo. No sé si me... Y hay gente que le da miedo y no lo acepta porque prefiere seguir en su zona de confort. Y entonces, claro, el miedo es siempre el peor enemigo de la abundancia, ¿no? Sí, yo me sumaría ahí, Gonzalo, con algo que creo yo que podría ser importante y es... También debemos entender que todo es un proceso y que poco a poco se construye. Un edificio necesita bases antes de poderlo levantar, ¿no? Y lo primero que se hace es todos los cimientos y todo esto. Y lo que quiero decir con esto es, hay personas que le empieza a ir bien y cuando le empieza a ir bien empieza a cambiar algunas cosas porque lo que se llama el aventajado, ¿no? El que se cree muy vivo y muy inteligente porque hace cosas que nadie se da cuenta. Y entonces, si soy independiente y tengo que trabajar ocho horas, pues trabajo cuatro y las otras cuatro me voy con los amigos a tomar cerveza. O sea, qué sé yo, y la paso rico pero presento un informe y cobro ocho horas. O sea, siempre esa actitud tarde o temprano termina saliendo la verdad o termina sucediendo algo que nos impide o que nos va bien. Que la vida nos da una lección para aprender. Algunos la aprenden y otros siguen igual. Pues fíjate, hijo, lo que dices es importantísimo y te has adelantado a los últimos dos valores que yo quería tocar. Justo lo acabas de decir, ¿no? Porque, fíjate, otro valor importantísimo para generar abundancia, y lo voy a poner lo que tú has dicho pero en otras palabras, ¿no? Es respetar la relación entre lo que ingresas y la generación de valor. O sea, ¿a qué me refiero? Que no hagas trampas. O sea, que si tú has trabajado cuatro horas en un informe, factures cuatro horas, no ocho. No sé si me explico, ¿no? Y esperes a que la ley te traiga más horas de facturar y más tal, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú cobras una comisión por no haber hecho nada, eso el universo te lo hace pagar siempre después. Porque el universo necesita que haya una relación entre la compensación y tu generación de valor, ¿no? Entonces, yo no puedo cobrar por algo que no he hecho. Aunque alguien estuviera dispuesto a pagármelo, no sé si me... Porque entonces yo iría contra ley, ¿verdad? Y al ir contra ley... Mira, siempre pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que yo voy mañana a una conferencia, ¿no? Y cuando se va todo el mundo veo que se ha caído un billete de 20 euros al suelo, ¿vale? De 20 dólares. Y yo miro y veo que nadie bebe y tal, ¡pum! Billete al bolsillo. Y a los dos años mi empresa empieza a ir mal, no sé qué, y yo me pregunto, ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada. Sí, ¿qué hice? En vez de preguntar de quién eran esos 20 dólares, me los metí yo en el bolsillo, pensando que nadie me veía. Pero me veía el universo. Y entonces, como no respeté la relación entre la compensación y la generación de valor, el universo me pasó después la factura. Y dentro de dos años mi empresa empezó a ir peor y no sé qué, y tal, compréndese. Entonces, eso que tú has dicho, que se llama integridad, ¿verdad? Porque el fin no justifica los medios, es uno de los valores, ¿verdad? Que también tenemos que aprender para generar abundancia, ¿no? Y, por último, me gustaría dar otra idea final, ¿verdad? Que es que, fíjate, en esto también ha habido confusión cultural, ¿no? Cuando yo estaba haciendo el máster en Harvard, ¿no? Una de las cosas que estaba muy de moda es aprender a gestionar por objetivos, ¿no? Ponerte netas, objetivos, no sé qué. Y eso es lo que estaba de moda hace 30 años o 40 años en el mundo empresarial y tal. Pero luego yo, con el tiempo y con mi crecimiento espiritual, he llegado a comprender que las metas, cuando te pones metas, puedes limitar la abundancia. Tú no sabes si el universo tiene previsto para ti más que eso. Entonces, no te limites a las metas que tú pongas. Sustituye el poner metas y objetivos por esto otro. Voy a dar lo mejor de mí mismo y ya dejaré que las metas y el objetivo me las ponga el universo. Y entonces, a lo mejor, resulta que vendes más de lo que te habías propuesto. Claro, porque tú nunca sabes lo que la ley va a hacer, ¿no? Y si la ley le pone un pensamiento a un cliente en la cabeza de que tiene que comprar no sé qué, pues por mucho que tú no puedes sustituir eso, ¿no? Entonces, otra vez más, no te pongas muchas metas, no te pongas muchos objetivos. Sí, ponte una meta y un objetivo, que es dar lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas. No sé. Y ya verás cómo la ley responde a eso. O sea, es que es automático e inevitable, ¿no? Entonces, por resumir, si queremos garantizar la abundancia, tenemos que mejorar nuestra confiabilidad, nuestro entusiasmo, nuestra capacidad de compromiso, nuestra capacidad de respeto, nuestra capacidad de lealtad, nuestra capacidad de servicio. Tenemos que estar abiertos al aprendizaje, tenemos que tener una tolerancia razonable al riesgo y tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros mismos sin, de alguna manera, ponernos metas y objetivos. Dejemos que el universo decida eso. Sí, estaba recordando hace un momento atrás, Gonzalo, en mi parte social o mi labor social que he hecho durante la vida, yo visitaba la cárcel de mi ciudad. Y iba a dictar talleres porque el director de la cárcel, pues veía un programa de televisión que yo hacía y él me llamaba y me decía Cristian, ¿usted nos puede apoyar en esto? Claro que sí, yo siempre, para todo lo social, siempre he dicho que sí. Yo también he hecho eso, para que no sepas en España. Sí, sí, claro, a todos lados donde la gente puede ser ayudada. Claro, sobre todo la parte social, donde hay mucha necesidad, siempre he tratado de hacerlo y estando allá, Gonzalo, dando una charla, bueno, sucedieron dos, en uno de esos encuentros sucedieron dos cosas en días diferentes, pero uno de esos, una persona se acerca y me dice, bueno, empieza a conversar conmigo y yo le pregunto, ¿por qué está acá? Y él me dice, estaba recordándolo, me dice por de malas. Y yo le digo, ¿qué pasó? O sea, sucedió algo, ¿a qué le llama? De malas. Le dijo, yo trabajaba en una empresa, yo me robé un dinero de la caja. Lo que pasa es que habían colocado unas cámaras y de malas yo que no sabía. Tal cual me lo dijo, de malas yo que no sabía. O sea, él atribuía todavía, sin ser consciente de todo esto, ¿no? Y en otra ocasión, Gonzalo, algo que cuando termino de dar la charla, un señor se me acerca, me acuerdo tanto ese día, y me dice algo que fue impactante para mí, porque no entendía lo que él me estaba diciendo. Me dijo, yo no sabía que podía ser mejor. Claro. Yo no sabía. Usted hoy, con todo lo que dijo, estoy descubriendo que yo podía ser mejor. Y eso me rompió la cabeza, porque yo decía, ¿cómo una persona no reconoce su capacidad? Y ahí hicimos amigos y en lo que he podido le había ayudado, pero esa frase me impactó mucho. Fíjate que es curioso lo que dices, porque te voy a contar una anécdota yo también, ¿no? Cuando fui a, digamos, a la cárcel de Alcalameco, en Madrid, porque me lo pidieron los psicólogos y los psiquiatras del proyecto hombre, ¿no?, que son los que ayudan a los presos y a la gente con dificultad en España. Yo tenía amistad con el director, había dado cursos yo a los propios psicólogos y psiquiatras, ¿no?, sobre psiquiatría espiritual y tal. Dicen, oye, pues vente para acá y cuentas esto aquí, tal y cual. Y me pasó igual que a ti, curiosamente igual que a ti. Me lo dijeron con otras palabras, pero lo mismo, ¿no? El significado es el mismo. Me decían los presos, ay, Dios mío, si llegamos a saber lo que usted está explicando hoy, no estaríamos aquí. Claro, claro, claro. Dije, hijo, pues no os preocupéis, enseguida dentro de poco saldréis y tal. Y ahora ya lo sabéis y eso os puede cambiar la vida, ¿no?, cuando salgáis de aquí, ¿no? Porque ese trabajo que has hecho de ir a la prisión y a esos sitios necesitados, notarás tú además internamente que es lo que más te paga el universo. O sea, lo que más, o sea, mira, eso usted lo he notado yo muchas veces, ¿no? Porque a veces me toca, pues, ir a una universidad, ¿no?, o ir a una gran empresa y tal. Y bueno, sí, claro, el universo siempre agradece el servicio, pero de alguna manera yo siempre he notado que cuando vas a los sitios más necesitados, o más humildes, ¿no?, de más falta de comprensión y tal, es lo que más te agradece el universo, porque tú ahí no puedes ganar nada nada más que poder ayudar. No sé si me explico, ¿no? Porque claro, a veces vas a una gran empresa y dices, bueno, pues mira, ya van a recomendar a otra y así voy a poder ser de servicio más y puedes... Pero en esas situaciones solo vas a ser de servicio y nada más. No vas a sacar tú nada del tema, ¿no? Pero es lo que más te agradece el universo, lo notarás tú, ¿eh? Yo, mira, siempre que me invitan antes del COVID y eso, que era yo más joven y he ido a muchos países, pues invitados por el ayuntamiento, por el gobierno, por las universidades, lo que sea, yo siempre decía ahí, si tengo la oportunidad, ya que estoy aquí, de ir a algún sitio, ¿sabes?, que sea más necesitado, que la gente lo esté pasando peor, lo que sea, yo quiero hacer eso también y me quedo un día más y lo hago, ¿no? Y siempre me ha ido maravillosamente bien con eso, mucho más que con lo otro, ¿no? Y la experiencia que luego te regala a ti el universo, ¿no?, de comprensión, de unión, de tal, es brutal, ¿no? Por eso me alegra mucho que hayas comentado esto y animo a todo el mundo que pueda a que tenga la experiencia de hacerlo, ¿no? O sea, de ir a algún sitio donde la gente lo esté pasando mal, o tenga falta de comprensión o lo que sea y simplemente les acompañe, les ayude, les diga dos cosas útiles para ellos y tal, y bueno, 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 ya verás lo que te pasa con el universo. Ahí vas a comprobar la ley. Sí, estaba recordando ahora, Gustavo, al final de la vida hay arrepentimientos, por colocarlo en algún término, de esos momentos en la trascendencia, cuando se tiene conciencia de ello. Aparecen esas frases, yo las he estudiado, de libros que he leído, de testimonios que he escuchado, y aparece ese, siempre aparece eso si yo hubiese, ¿no? Claro. Y por lo menos si yo hubiese intentado. Claro. Porque hay una cosa que he aprendido durante la vida y que se la comparto mucho cuando me invitan a alguna parte, yo les hablo o digo, por lo menos comparto eso, Gonzalo, la frustración es un derecho que uno se tiene que ganar. Uno no se puede frustrar antes de empezar. Exacto. Es así, es así, es así, es así es. Porque lo que ve uno es eso. Antes de que una persona inicie, ya está dando todas las razones por las cuales algo no va a funcionar. Sí, sí. Pues indudablemente no funciona, porque como mirábamos en su forma, que me encantó, ¿no? Pues no, el propósito, ni información, ni acción. O sea, ninguna de las tres. Claro. La vida no cambia cuando uno hace todo lo mismo. Tenemos que implementar cosas diferentes y cambiar actitudes, comportamientos y formas de ver la vida. Claro, hombre. Y además, mira, otra idea que podemos presentar, ¿no? Que puede ayudar a la gente con el tema de la abundancia. Es que tenemos que aprender a lo que yo llamo, por llamarlo de alguna manera, a engrasar el universo. Y en el Evangelio se llama dar el diezmo, pero yo lo prefiero llamar engrasar el universo. Y si me permites, te voy a poner otro ejemplo que me pasó, que estaba yo. O sea, lo viví, ¿no? Una vez vino a mí a mí una persona que era cliente mío, que además era súper millonario, pero súper de súper, o sea, sobraba el dinero por todos los lados, ¿no? Y me dice, mira, Gonzalo, ¿por qué no me acompañas que yo no hablo bien inglés? Y quiero comprar cien películas para mis hijos en España, en inglés, cuando todavía se vendían los vídeos estos de Blockbuster, hace ya años, ¿no? O sea, que ahora ya es todo por streaming y tal. Que no entraba y compraba las crispetas. Y entonces me dijo, pues me quiero llevar cien películas de estas en inglés a España si mis hijos practican el inglés y mientras se divierten viendo las películas. Y bueno, ah, pues muy bien, hijo, yo te acompaño un momento, está al lado de casa y te ayudo a comprar las películas. Entonces el tío fue a la tienda y pidió las cien películas y empezó a apretarle tanto en el precio, ¿no? Al vendedor, que el vendedor le dijo, mire, yo no puedo vender películas perdiendo dinero. Entonces si usted no quiere pagar lo que valen, pues no se las puede vender, ¿no? Y yo pensé, pero hombre, vamos a ver, este señor que tenía literalmente cientos de millones de dólares, ¿cómo puede discutirle al tendero de Blockbuster su margen de dos dólares por película? No sé si me... Sí, claro. O sea, eso, mira, en el Evangelio hay una enseñanza sobre esto, ¿no? Que es aquella famosa donde el rey le perdona una deuda a un noble que tenía una deuda con el rey, pero luego el rey se entera que el noble no le perdonó una deuda más pequeña a su esclavo y mandó llamar al noble y le dijo, pues ahora te vas a enterar, o me pagas toda la deuda o te meto en la cárcel, ¿me explico? Entonces, tenemos que engrasar el universo. Hay mucha gente que en los trabajos, en las negociaciones, tal, lo quiere todo para él y aprieta tanto al otro que no le permite al otro subsistir, no sé si... Entonces, eso es una mala actitud con el universo. Tu negocio tiene que funcionar, pero el del otro también, ¿no? No puedes apretar a la gente tanto con los precios. Oye, gana un 5% menos, pero deja que todo el mundo se desarrolle, que todo el mundo tenga un beneficio con lo que hace, ¿no? Entonces, hasta que no aprendemos a engrasar al universo, la ley nos va a mostrar los resultados de nuestra actitud, ¿no? Y esto es importante comprenderlo, ¿no? Si queremos ser abundantes, o sea, si vas a un restaurante y puedes, pues da una propina, hombre, ¿no? ¿Sabes? Si vas a comprar, no que sea, una fruta, pues no le aprietes al tendero hasta que el tendero ya no tenga margen. A lo mejor por desesperación tiene que vendértela sin margen, pero no estás engrasando el universo y el universo te pasará factura, ¿no? Entonces, permite que los demás tengan su margen razonable, sus beneficios razonables, que todo el mundo se pueda desarrollar y que todo el mundo pueda crecer, ¿no? Sí, uno de los errores que se comete mucho, creo yo, Gonzalo, con mi señora lo hablamos permanentemente y con las personas que estamos en constante comunicación, yo siempre he creído, todos en este planeta tenemos necesidades, y hay un principio que es fundamental, creo yo, vivirlo, incorporarlo en la vida nuestra y es ganar, ganar. O sea, lo maravilloso es cuando todos ganamos. ¡Claro! No cuando gano yo solo, porque es que las personas a veces equivocadamente piensan y se sienten muy inteligentes cuando, en caso de lo que usted estaba comentando, Gonzalo, la otra persona también vive, digamos, yo pidiéndole descuento al señor que hoy en día de aguacate es cuando está parado en la calle todo el tiempo, al rayo del sol, al agua, y entonces yo pidiéndole para que me lo deje dos mil pesos menos, ¿no? ¡Claro, por Dios! Todos necesitamos ganar, y qué bueno cuando uno se da cuenta que eso es razonable, es justo, que la palabra justa me parece importante. Sin duda, hijo, o sea, esto es que tienes que amar al prójimo como a ti mismo, ni más ni menos, pero tienes que considerar al prójimo, ¿no? Eso es como cuando viene aquí a mi casa alguien que tiene que hacer un arreglo y le aprieto, esto es muy caro, y al final, si él no tiene un pequeño margen, no puede trabajar gratis, o sea, no sea más clavitud, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta idea de engrasar al universo, de tener esa actitud generosa, ¿no?, con otros, aunque tú pudieras ganar más y tal, pero es que al final ese ganar más, esa actitud de ganar más, te va a quitar muchas oportunidades de futuro, porque no estás con la ley, ¿verdad? Y entonces, eso es importante, ¿no? Y también es importante, para la abundancia, aprender a gestionar bien tu energía. O sea, por ejemplo, no sabes cuántas experiencias he tenido yo que van en contra de la famosa regla del 80-20, ¿no? O sea, la pregunta del 80-20 es que cuando tú estás gestionando un negocio, una empresa, una actividad, la que sea, o estás haciendo una actividad profesional, realmente solo el 20% de las cosas que haces son importantes, y el otro 80, pues, tiene menos importancia, ¿no? Y entonces, aquí se escribió en Estados Unidos un libro muy divertido hace unos años, ¿no?, que en inglés se llamaba Don't Sweat the Small Stuff, ¿no?, que en español es No sudes lo pequeño, ¿no? Pues, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de estar en muchos consejos de administración, de bancos internacionales, o de empresas internacionales, o de biotecnología, de otras cosas, ¿no? Claro, y tú no te puedes imaginar que vas al consejo de administración y se tiran las primeras dos horas decidiendo si los botones del uniforme del conserje tienen que ser dorados o plateados, o miles de tonterías de ese tipo, ¿no? Y claro, cuando llega ya el momento de empezar a comentar y discutir los temas importantes, todo el mundo ya está cansado y agotado, y no se acaban discutiendo bien, ¿no? Entonces, o sea, dedica tu atención a lo importante y no te centres tanto en los problemas, sino en las soluciones. Pues es otra cosa que pasa en los consejos de administración. Se pasan dos horas buscando culpables y de por qué es el problema y dónde viene el problema. Digo, oiga, pero no es momento de que empecemos a hablar de la solución. Entonces, a veces se gastan energías en temas y en situaciones y en asuntos que no se deben gastar, que la energía está para lo importante. No sé si... Entonces, las otras cosas es bueno, pues, soltar un poco. ¿Y qué más da que los botones sean dorados o plateados? Pues al final lo importante es que el conserje de un buen servicio, que lo que estén contentos... O sea, entonces, realmente no hacemos eso bien a veces, ¿no? Y nos pasamos la vida, pues, gastando energías y tiempo y discusiones en asuntos que no son esenciales para, digamos, para el buen funcionamiento de nuestra empresa, de nuestro trabajo, de nuestra actividad, ¿no? Yo he tenido un concepto, Gonzalo, no sé si usted lo comparta. Yo siento que una persona, cuando no tiene un proyecto de vida, han hecho pruebas ahí en Estados Unidos, ¿no? Se paran en el metro de Nueva York, por decir algo, y empiezan a hacer la entrevista y le preguntan a las personas que están subiéndose al metro, ¿no? Dice, ¿qué hace aquí a las cinco de la mañana? En el metro. Dice, pues, esperando el metro, ¿qué más que puedo hacer? Esperando el metro. ¿Y para qué espera el metro? Ven a trabajar. ¿Y para qué va a trabajar? Porque necesito plata, dinero. ¿Y para qué necesita dinero? Pues, para comer. ¿Y para qué necesita comer? Y responden, para mañana volver a trabajar. Claro, claro. Pero no hay un sueño, no hay un proyecto, no hay una ilusión, no hay una meta. Y en las empresas sucede mucho eso, Gonzalo. Sus integrantes no tienen un proyecto de vida. O sea, no saben planificar que ese hijo que hoy tiene un año, un día voy a ir a la universidad cuando tenga 20. Y piensan, es en la universidad cuando el pelado está graduando en el colegio. O sea, no hemos aprendido a planificar, a organizar, a tener metas. Si no hay algo que nos mueva, nosotros solo trabajaremos. Claro. Y el trabajo además tiene una connotación negativa, ¿no? Porque uno ve la cara a las personas los lunes a las 6 de la mañana para dónde va a trabajar. Sí, sí, sí. Pero es que claro, el trabajo hay que entenderlo de otra manera. O sea, hemos venido, somos almas y estamos creciendo. Y tenemos la enseñanza espiritual que nos dice, tú dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, como almas tenemos que aprender a manejarnos en el mundo del César y a manejarnos en el mundo espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un momento futuro nuestra alma pues será ángel, arcángel o maestro ascendido, dámelo como quieras. Y esa gente ya solo se dedica al servicio. Pero claro, no pueden servirnos si no saben bien cómo es el mundo del César también y el mundo en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, el trabajo nos sirve para crecer, para aprender, para interactuar con otros, para aprender estos valores de los que hemos estado hablando durante toda la entrevista, ¿no? La confiabilidad, el entusiasmo, el compromiso, el respeto. Eso, el trabajo profesional nos lo enseña, ¿no se me explicó? O tenemos la oportunidad de aprenderlo con ello, ¿no? Y esa es la única función del trabajo. Si el trabajo no nos sirve para crecer espiritualmente, no nos sirve para nada. Porque si no, caemos en el ejemplo del metro, que también se cuenta en otra historia parecida, que no sé si la conoces, seguro que la has oído, porque espiritualmente se habla mucho de ella, ¿no? Que es, pues, un señor, un campesino, que está tranquilamente sentado y pescando, ¿no? En un río, ¿no? Y entonces llega hoy un americano, un empresario, y le dice, oiga, señor, ¿usted no se ha dado cuenta de que usted podría pescar un poco más y entonces montar una piscifactoría y entonces usted vendería muchos más peces y no sé qué y ganaría más dinero y no sé qué y tal? Y el tío le dice, ¿y todo eso para qué? Y el tío le dice, bueno, pues, ya usted luego se puede retirar y puede usted pescar tranquilamente. Y dice, pues, es lo que estoy haciendo ahora. O sea, tengo que hacer toda esa vuelta para que sea en lo mismo. En el mismo sitio, ¿no? Entonces, el trabajo lo tenemos que comprender como otra cosa. No es un fastidio, no es una obligación, ni siquiera nosotros tenemos que trabajar por dinero. Pero nosotros tenemos que trabajar, como tú muy bien has dicho, por tener un proyecto, por hacer cosas que nos ilusionen, por dar servicio, por crecer, y dejar que el dinero sea una consecuencia de todo eso. Pero si tú trabajas por dinero, estás fuera de la ley. Entonces, nunca serás muy abundante, aunque ganes dinero. Porque acuérdate que hemos dicho al principio de la conversación, que ser abundante no se limita al dinero, es más que eso, aunque lo incluye. Sí. Mi amigo querido, una hora es corto para hablar. Bueno, pero por fortuna tendremos muchos jueves. La próxima semana estaremos, Gonzalo, de nuevo el día jueves. Para que ustedes lo tengan bien agendado, igual yo les estoy enviando las invitaciones para quienes están conectados con nosotros que no reciben las invitaciones. Aquí está el número de WhatsApp o Telegram. Ustedes nos pueden escribir a ese número que está apareciendo en pantalla. Nosotros les enviamos aquí. Todos los días llegan 600, 700, 800 mensajes en el transcurso del día, Gonzalo. Y estamos respondiendo, enviando las invitaciones, el recordatorio a más de 20,000 personas que les llega por diferentes partes del mundo. Cualquiera de las dos herramientas, yo me inclino más por Telegram, que es mucho más fácil para nosotros, pero bueno, la que a usted le quede más fácil está muy bien y con gusto lo vamos a incluir en el listado de amigos de esta comunidad, de esta familia, y le vamos a estar avisando. Viene Gonzalo, viene tal día, vamos a hablar de tal tema. Van a estar ustedes muy, muy conectados. Y aprovecho antes de despedirme, Gonzalo. El sábado 20 de mayo, mi amada señora Sonia Prado, que es una maravillosa y experta meditadora, estará dando un taller de 2 a 6 de la tarde, porque ha sido la inquietud de muchas personas. Como es, le van a enseñar todas las técnicas, y una persona que medita, ella medita 2, 3 horas al día. Entonces conoce muy bien desde hace muchos años. Yo también soy meditador, no en la misma dimensión de ella, pero ella lleva muchos años en este trabajo maravilloso y lo va a estar compartiendo. Entonces las personas interesadas, aprovecho para los avisos parroquiales, mi querido Gonzalo. ¿Cómo lo vas a subir, como todos los demás, a YouTube? No, este es un evento privado. ¿Privado? Sí, este es un evento privado, donde las personas preguntan de qué manera se hace, responden, va a ser un taller. Entonces las personas interesadas nos pueden escribir al número que les coloqué a ustedes en pantalla hace un momento atrás. Mi amigo del alma, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Una hora con Gonzalo es muy corto. Hoy yo estoy seguro, completamente convencido de lo que voy a decir. Las personas se fueron felices, están encantadas, más aprendizaje. Esto es un despertar espiritual, el darnos cuenta que si nosotros actuamos de una manera diferente, vemos la vida de una manera diferente, amamos a los demás y por lo tanto le damos lo mejor. Todo, todo en la vida puede cambiar. Y eso que tanto hemos anhelado, simplemente hemos sido nosotros los que hemos frenado que esa prosperidad, abundancia o esas bendiciones lleguen a la vida de todos nosotros. Mi amigo, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Pues muchas gracias. Encantado, ya lo sabes como siempre. Y hasta el próximo jueves. El próximo jueves. La semana entrante hubo muchas personas que me preguntaron, pero hoy es miércoles o jueves. No, no se preocupen. La próxima semana seguiremos con los jueves, con Gonzalo, mientras que Dios lo permita. Temas, hay infinidades de temas que iremos trabajando, porque en la vida diaria es donde podemos practicar las leyes universales, el despertar espiritual, y eso nos lleva a nosotros a diferentes roles. No hemos hablado de la relación de pareja en amplitud, no hemos hablado de muchos temas que si Dios lo tiene así, definido, con nuestro gran amigo, guía y maestro, Gonzalo Rodríguez Fraile, lo trabajaremos aquí. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que algo suceda que no me impida, pero de parte de nosotros aquí estaremos. Muchísimas gracias, Gonzalo, a todos ustedes. Mi abrazo, mi cariño. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y me despido, como lo hago de manera diaria, recordándoles, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un inmenso abrazo lleno de gratitud por todos.